Producción de biogás y biol, como fuente de energía para una ganadería autosustentable. Se apertura las válvulas de ingreso. Para ser abastecidas diariamente por excrementos, orina y agua provenientes de la limpieza de los corrales de vacas, cerdos, cabras y otros animales en el fundo maría. La materia orgánica se somete a un proceso de descomposición anaeróbica, no generando malos olores. El material que componen las mangas es geomembrana o polietileno de alta densidad, muy resistente a presiones y sustancias corrosivas. Se cuenta con cuatro mangas de un volumen total de 40 metros cúbicos cada una. El biol producido se almacena temporalmente para su posterior distribución. Se utiliza un soplador de 60 litros por minuto, una trampa de agua, un filtro de gas, un filtro especializado y un medidor de biogás. Se genera 1.3 metros cúbicos de biogás cada hora y hasta 2.000 litros de biol enriquecido cada semana, teniendo una alta eficiencia de producción. El biogás se puede utilizar como combustible para cocinas, quemadores y otros procesos industriales. En esta oportunidad se utilizará para la generación de energía eléctrica bifásica, de 380 voltios a 15 kW. Seguiremos ad영ar en encontrar en control de los